El país entero está pendiente de lo que está sucediendo, por supuesto, en la Suprema Corte de Justicia, en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, incluyéndome a mí, porque somos todos. Y yo no quisiera estar ni en los zapatos de los apresados, ni en los zapatos de los jueces, ni en los zapatos de los abogados, defensores, ni en los zapatos de los procuradores, de los fiscales, ni en los zapatos de los familiares que están sufriendo mucho. Yo no quisiera estar en los zapatos de nadie de los que están ahí implicados, sinceramente. Porque mire usted, si es lo que están ahí acusados, detenidos, que yo espero en Dios que puedan demostrar su inocencia, es pesado, ¿verdad? Qué largo el camino y qué pesada la carga, para todos. Del lado de los fiscales, mientras hay muchos que apoyan todo lo que está sucediendo, hay otros que les, empezando por el procurador, le dicen de todo. Y otros que defienden la actuación del procurador, pero el caso es que está todo el mundo metido ahí, que está metido en el globo, diciéndole de un lado, diciéndole, la gente opinando de un lado y del otro, como son las cosas públicas. Pero, yo he oído barbaridades a favor, he oído cosas a favor y barbaridades en contra del procurador y de los fiscales. De todo. Y si es el caso de los familiares, usted sabe lo que sufren los familiares, no hay ni que decírselo. Y los abogados, ya usted sabe, también, ahora mismo estaba viendo a Carlos Salcedo, que es de la defensa de Andrés Bautista. Yo no pudiera ser juez, porque a mí los abogados hablan tan bonito que de una vez me convencen. Yo oía a Carlos Salcedo y me convencí de una vez, y sí, pero la verdad que a Andrés hay que cambiarle esa medida de cohesión, porque estaba yendo el caso de Andrés, no es porque solamente sea Andrés. Entonces, cuando usted ve ahí a César Sánchez, un hombre que defendió, como decía yo esta mañana, a Radamés Segura, que son gente que defendieron esa CDE, la defendieron, contra un capital voraz que se quería quedar con todo, y que, dicho sea de paso, un presidente, que no voy a decir que fue Leónel Fernández, no lo voy a decir, se le entregó el patrimonio nacional, por cumplir con la agenda de la privatización norteamericana, o cumplir, hacerse gracioso con esa agenda, como ahora se están haciendo graciosos, con la agenda de Odebrecht, no se crea que eso es hacerse gracioso con la agenda americana. Es verdad que Odebrecht pagaba los cuartos, daba los cuartos, ellos mismos lo reconocieron, lo que hacen todas, 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 todas esas empresas, y otras peores, porque Odebrecht, lo que se le está, que es la, todo esto, es la política norteamericana, y no es solamente en contra de Odebrecht, es en contra de los gobiernos. Eso que dijo Auclide Gutiérrez ayer, que yo lo he dicho 100 millones de veces, de que la agenda del Departamento de Estado es en contra del gobierno del PLD. Eso es una realidad. Como fue en contra del gobierno de Lula, el de Cristina, todos esos gobiernos, el de Evo, que le caen mal, que le caen mal a los norteamericanos, porque no, porque Cristina, hablando de que no voy a pagar los cuartos y la deuda, ahí está Macri pagando los cuartos. A todos esos bonos basura, todas esas deudas basura, que Cristina se negó a pagar. Pagó una parte y dijo, eso yo no lo pago, ese nivel de interés. Y el bandido ese, que está en Argentina ahora, pagándole todos esos cuartos, a todos esos inversionistas de inversiones basura, y que endeudaron a Argentina. Cristina, no con el gobierno de Cristina, con los gobiernos anteriores. Entonces, había que sacar a Cristina para poner bandido ese que está ahí de Macri, un bandido. Lo primero que hizo fue el papá, negociar con el papá una deuda, que se la pararon dos patas. O sea, no, usted no le va a pagar esos cuartos a su país. Un negociazo con el papá, ese que está ahí. Por eso fue que Obama salió huyendo desde que salió a bailar tango con él. Porque es la agenda americana, la que quieren imponer aquí, la que no ha impuesto el Departamento de Estado con Haití a nosotros. Toda la vaina de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, a la que Leonel y Flavio Darío Espinal no metieron. Sin pasar por el Congreso. Todo eso es la agenda americana del Departamento de Estado para la política de fusión de la isla. Ya estamos fusionados. A usted le está llegando un WhatsApp. Ahora mismo salió, déjame ver, creo que fue en el listín. Todos los motores, todos los motoristas dominicanos, con todos los haitianos montados atrás. Le llega otro video de la haitiana evacuando en medio de una calle con los panties por aquí. 14% de los que se murieron en la maternidad son haitianitos. Y eran mujeres haitianas. Pero eso no lo dice Waldo. Eso no lo dice Waldo. No, eso no. Los médicos no lo dicen. Y le dijo entonces, Tati, lo que le pasa a ustedes es que ustedes no atienden bien a los pacientes. Entonces, lo que está es haciéndose los chistes. El 14% de los que murieron en este último caso de la maternidad, usted no ha oído a uno cuantos comentaristas analistas. Entonces, la maternidad, coño, claro, desbordada, que no tenemos cómo atender a los pobres dominicanos, a los pobres niñitos dominicanos, a las mujeres pobres dominicanas. Porque la cama de cinco hay tres haitianas, por lo menos. En la cama no están a costar cinco. Hay tres, por lo menos hay tres haitianas, con la panza, enferma, desnutrida, le nace el muchachito, se muere de una vez. Porque, ¿qué nivel? Y ese indicador de muerte, ese lo carga el país. Entonces, salen las estadísticas. República Dominicana es de los países que tienen un alto índice de mortalidad infantil. Nosotros, claro, no digo yo a ti que te conozco, importando todos los días más miseria para nosotros. Y los peores de todo esto no son los haitianos, son los dominicanos empleadores. Esos son los peores. Y la frontera, hoy lo dice, búscame el periódico, ojalá me busque el periódico El Día. ¿Qué dice hoy? El periódico El Día. Déjame ver si se lo encuentra. El desorden de entrada por la frontera. El periódico El Día lo dice hoy. Si usted quiere, usted busca. Mira. Eduard, préstame un bolígrafo de ahí. Aquí. Video muestra decenas de haitianos indocumentados al cruzar la frontera en motocicleta. Aquí. Míralo aquí. ¿No entiendes? El video. Ese video le ha llegado a todo el mundo. Pero usted lo ha visto. El chato me mandó un video. Iba camino para Asua, por Asua. En el canal Yaque del Sur. En la orilla del canal. Que a ellos le encantan los canales y el agua. Y el chato lo retrató. Yo le mandé. Yo le enseñé el video. Creo que fue a principio de semana el chato. Doña Consuelo con la mochila. Y los muchachitos caminando. Entrando para aquí y para allá. Entonces, el plan de regularización. ¿Qué es regularización del diablo? ¿Cuál? ¿Estoy bien? Entonces, lo que nosotros dijimos hace más de 20 años que venía, que hubo políticos afrancesados, principalmente en determinados partidos, que dijeron que todo eso era en contra de Peña Gómez. Y no era verdad. Y nos dijeron de todo a nosotros. Y nos siguen diciendo. Porque todos esos afrancesados están ahí todavía. En contra de la sentencia. Todo. 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 Ahí se cumplió la realidad. Entonces, dice el periódico. El periódico, si usted quiere, puede buscar el video ese. Se lo están mandando a todo el mundo. Entrando. La cantidad de haitianos entrando en motocicletas. Que de una vez encuentran empleo. Porque esos hacendados desgraciados le dan empleo. Entonces, el dominicano, vendiendo droga, largándose de aquí. Cogiendo todavía, digo, una jodía. Yo, la país es para Puerto Rico. Yo no sé a qué, porque en Puerto Rico están huyendo la gente por otro lado. Porque ahí no hay nada que hacer. Llevando droga para Puerto Rico. Matando gente. Por quítame esta paja aquí. Porque está todo el mundo en el negocio de la droga, de lo ilegal, del lavado. Y no solamente los humildes, los ricos. Porque por ahí hay unos apartamentos. Que quién carajo construye eso. Y quién carajo lo va a comprar. Que no sean narcotraficantes. Díganme. Que no sea lavado. Eso no se puede decir. Aquí todavía, yo lo digo, yo no sé si me van a esperar allá afuera. No sé. Porque ando sola, para que lo sepan. Toda la vida. O con Capul. En México llevan, qué sé yo, cuántos periodistas asesinados. ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Para dónde va este país? Entonces, tal juicio de Odebrecht, Odebrecht es una molestia, Odebrecht es la excusa, la excusa para hacer todo esto. Señores, de que la lucha contra la corrupción. Pero si muchos de los que están ahí, ya se lo dijo a tu empresario león, que ustedes comenzaron con eso, pero eso se ha debido a otro lado. ¿A ustedes no lo sabían? Porque eso desde un principio se sabía. Ustedes no lo sabían. Hoy, la primera del día, del periódico El Día, vamos a ver si a lo mejor lo pueden conseguir los muchachos. Es la cantidad de haitianos que están entrando aquí al país. Esa es la primera. Esa es la primera del día, del periódico El Día. Incontrolable. Dice que está desbordado, la frontera está desbordada. Ah, no, que eso es contra Peña Gómez. Todos esos afrancesados. Que parece que tenían un acuerdo con los norteamericanos para que eso sucediera. Cada día me convenzo más. De que se pusieron de acuerdo con los políticos norteamericanos del Departamento de Estado, de toda esa vaina, para seguir con el plan de fusionar la isla. Y ellos sirvieron de comodín y de propagadores de ese plan. Como Leonel le cumplió a los norteamericanos con el proyecto de privatización. Con, no con el proyecto, porque lo llevó a cabo. Con las privatizaciones. Y con detener la ley, el reglamento. Y por lo tanto, no se podía aplicar la ley de migración. Siete años duró Leonel con la ley de migración en Gavetá. El reglamento. Y por lo tanto, no se podía aplicar la ley. Que Hipólito la dejó lista. Antes de salir. Leonel y Franklin Almeida. ¿Eso no le importa? Eso no le importa. Ojalá poder encontrarle el periódico El País, El Día, que tiene esto como uno de los principales titulares. Terrible, terrible. Penosísimo todo. La respuesta que le ha dado la Marcha Verde a la comisión y el PRM. Es un insulto. O sea, ellos lo que han buscado, ellos dicen que con argumentos, el PRM ha insultado a la comisión. Los miembros de la comisión. Los miembros de la comisión. Porque no es que Pepineto y fulano y Pedro Brache y Percio Maldonado. No, así no. La comisión. Una comisión. Una comisión cosmética, le dice la Marcha Verde. Cosme hecha para, le dice el PRM, para complacer al gobierno y ocultar las situaciones del gobierno. O sea, que es algo que todo ese empresariado y todas esas personalidades se prestaron para, ¿para qué? Para vendérsele al gobierno. Y ellos lo dicen así tranquilamente. Pedro Brache le contestó, presidente del CONEP, le contestó y le dijo, si el PRM quiere que busque, como tiene el informe y nosotros lo publicamos, está todo publicado, no es nada oculto. Tanto el resumen ejecutivo como en extenso, vayan a la procuraduría, vayan y hagan la demanda, le dijo Pedro Brache, presidente del CONEP, del grupo RICA. Pedro Brache, para ponerte un caso, es el que dio la respuesta y Gabriel del Río también. Porque no es, como decía Percio Maldonado, con el que hablamos ayer en Sol de la Tarde, Percio dice, con aquella tranquilidad de espíritu, como dice, no, yo estoy tranquilo, porque dijimos lo que vimos objetivamente. Fue un estudio que hicieron, o sea, fue una averiguación, fue una investigación de miles, miles, miles de horas de trabajo. Entonces se despacha cualquiera, esa que sí yo cuánto, esa comisión cosmética, eso es la marcha verde. Pero no sean tan, no sean tan entreguistas, no sean tan agentes. Ustedes lo que son unos malditos agentes de los yanquis, no fuñan más la paciencia, que es que se le está viendo el refajo y los pantaloncillos. Ya está bueno, porque es que ustedes no tienen derecho a decirle eso a todo el que a ustedes se les ocurra. Entonces la jodía marcha verde, de pasar de la corrupción, con corruptos marchando ahí, con corruptos marchando y llamando a que la gente fuera. A un solo tema, que era su tema, Punta Catalina y Odebrecht, ya. En eso se consumaron y se consumieron. En eso fue todo, mandado, todito. La agenda americana, desde las elecciones. Odebrecht, dile todo lo que te dé la gana, Odebrecht. Pero construye bien, tú no me lo puedes negar. Pero la ITT en Chile, que mandó a matar al presidente chileno, él se dio el tiro, pero fue por lo que le hicieron. La ITT, la qué sé yo cuánto, el periódico El Mercurio, la CIA. Ah, esa no, esa está bien. Que terminó con el gobierno de Allende. No, esa empresa está bien. Esa también. Dile eso, muchachos, que no me entren más cuando yo esté hablando aquí, llame el favor. Ya se lo he pedido 80 veces. Que ahí no se puede entrar, porque todo eso se oye aquí. Me hace el favor. Esas empresas, esas empresas, porque los yanquis no se ven el ombligo nunca. Que mataron gente, asesinaron gente. Tumbaron gobierno. Pues se metían en Centroamérica y tumbaban al gobierno. La banana chiquita, chiquita banana, qué sé yo. Que era de un hermano, de uno que era dueño, que era jefe del Departamento de Estado, que era del, qué sé yo, que era del Departamento de Estado. Uno de ellos. Que, por cierto, yo no sabía que había estado aquí esa empresa, Bananera, había estado aquí en el país, en Sosúa, por Puerto Plata también. Yo creí que nada más había estado los bananos estos, los guineos, en Montecristo. Y tumbaban, y no solo tumbaban, ponían los gobiernos que les daba la gana en todos estos países. Porque todos estos dictadores, peor todavía, fueron apoyados por toda esa política norteamericana. Todos esos dictadores, incluyendo los nuestros, principalmente Trujillo, Somoza, Trujillo, los militares de allá, de Colombia, de Venezuela, el otro, Pérez Jiménez, todos, todos. Y ahora, desde que América Latina, por primera vez en su vida, con un dejo de dignidad, saca. Lo de Maduro es un horror, porque hasta la mala suerte tenemos de que el presidente que pudieran hacer algo, sale una vaina como Maduro. O Cuba, que no lo podemos apoyar. Pero después a la Cristina, a Evo, al de Ecuador, ¿cómo es que se llama el de Ecuador? Correa, era para entrarle. Tú esta campaña de Odebrecht, es una campaña contra América Latina. Como dijo Julito Jacín esta mañana, todo el mundo sabía que Odebrecht, que Brasil con Lula, quería impulsar las empresas brasileñas en el mundo entero. Aquí, no en el mundo, en el mundo, pero aquí en América Latina. Y era una política de Estado que me parece bien, como lo hacen los Estados Unidos con sus empresas. Y España, no mandaba al rey español para acá a cobrar los cuartos de Unión Fenosa. Porque el rey venía, Hipólito, reina, vamos a bailar, pero ya el rey había hablado de Unión Fenosa. Que lo cuartos de Unión Fenosa y que cómo estaba Unión Fenosa. Por lo cual, a lo mejor había que cantarse, no sé. Si había que cantarse con él también. Porque eso es lo que hacen los gobiernos. Ahora mismo el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, dijo, firmó un acuerdo con los empresarios dominicanos para promover las exportaciones dominicanas. De eso se trata. Bien hecho. Muy bien. Para eso es que están los gobiernos también. ¿Qué está haciendo Trump? Trump cogió para a Saudita vender armas. ¿Quién va a hacer las armas? La industria de armas norteamericana. Le vendió, qué sé yo, cuántos miles de millones de dólares a los árabes. Para venderles, para que se sigan matando entre ellos. Porque esa es otra de las grandes políticas. Para que se sigan matando entre ellos. Porque este chiite y el otro sunita explotaron esa diferencia. Porque los que manejan la política internacional no son estúpidos. Ellos no son... Señores, para tú ser una potencia como Estados Unidos, tú tienes que ir detectando, así como detectan los muchachitos y las muchachitas que van a dar para jugar pelota, para hacer gimnasta, para correr, desde que son bebecitos. Y la escuela lo va calibrando. Así lo va detectando en la inteligencia. Un grupito, este grupito está por encima de los otros. Y lo sacan, vamos a ver cómo van. Y lo van sometiendo a pruebas y lo van, mira, prepara para que sean después. Esos son los grandes investigadores, los grandes genios, los grandes hacedores de políticas. Y eso tiene que ser, las grandes potencias tienen que funcionar así. No es como nosotros. En estos países pobres. Que un muchacho puede ser brillante, pero si no tienen los cuartos... Imagínate la diferencia entre un muchachito que nace en el joyo de Julia. Ese que se llama así en Santiago. O búsquenme otro, porque yo fui ahí y vi las casas construidas arriba de los desagües de materias fecales. Que el anterior alcalde, antes de Ceruye, era Ceruye, dijo, venga a ver, Consuelo, esto yo lo tengo que arreglar. Y lo arregló, por cierto, tengo entendido. Pero ahí en el joyo de Julia, en Santiago, la gente tenía la casa construida sobre los desagües de materias fecales. En la caña del diablo. Entonces, un niño nace ahí y otro nace... Aquí, allí, allí en Anacaola, en un penthouse con aire acondicionado. No más preguntas, maitra. Dime. Dime cuál va a ser la suerte probable. Por más inteligente que sea este, dime qué tú vas a hacer. Entonces, esos muchachitos, esas economías, esas superpotencias, ellos diseñan, todo está diseñado para lo que van a ser jugadores de ajedrez, lo que van a ser de baloncesto, lo que van a ser en matemáticas, genios de las matemáticas. Y lo van calibrando desde que son, comienzan desde que son babysitos, babysitos, y lo van llevando, ¿eh? Lo van llevando. Tienen que ser así. Entonces, esas políticas no son políticas a lo loco, no son políticas. Por eso es que viene presidente y cambia presidente y la misma política con respecto a República Dominicana. Háganse cargo de Haití. Haití tiene que fusionarse con República Dominicana. Se acabó. En ese caso, no hay más nada que decir. Las empresas, la ley del BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, si somos los que más aportamos, no tienen que comprar los materiales a nosotros. Esa es una ley del BIT. Usted no lo sabía. Yo trabajé muchos años en la unidad ejecutora de INAPA y del BIT. Y en la CAS. Yo dije del BIT, en la CAS. Que era la oficina que manejaba el préstamo del BIT. En la CAS. Fran Piñeiro y Tito Cairo Herrera. En la CAS, cuando se fundó la CAS. Yo era la secretaria de la unidad ejecutora. Esos concursos que se hacían, las reglamentaciones te exigían que tenían que ser materiales americanos. Y la empresa eran americanas. Asociada con alguna dominicana. Pero americanas. Porque ellos eran que ponían los cuartos en el BIT. La cuota mayor la ponían los americanos. ¿Por qué la Corte Interamericana tiene la política del Departamento de Estado de Estados Unidos? Esa Corte Interamericana de la OEA. Porque ellos son los que más cuartos daban. No sé si lo estarán dando, pero supongo que sí, en la OEA. Entonces, hay que... Las políticas son esas. Y todos estos paisitos de M. Dicen que este y el otro, que no molestan. No, que nosotros, que la soberanía nacional. Mire, eche para allá, baboso. Ema, y vamos a invadir la República Dominicana. Y cállense todito, que vamos a decir que es una fuerza interamericana de paz. Mándalos 42 marines que iban para Vietnam. Desembárcalos en Santo Domingo. Y di que es una fuerza interamericana de paz. Con unos cuantos, me acuerdo como ahora haberlos visto, brasileños, hondureños, racanos, trajeron hasta la... Los norteamericanos trajeron la cocaína, la heroína en la mochila, cuando la invasión. Y entonces los guatemaltecos, los bolivianos, trajeron la pulga, la sarna, la hambre, la pobreza. Los piojos, que Trujillo y los yanquis lo habían eliminado de este país. En la primera invasión del 16, los yanquis habían eliminado los piojos. Y Trujillo mantuvo esa pobreza, porque Trujillo era una hechura de ellos. En ese aspecto. Entonces cuando la invasión del 65, la droga, la cocaína, la heroína y toda esa porquería, vinieron en la mochila de los muchachitos norteamericanos hasta el día de hoy. Y en la mochila de los centroamericanos, todos estos muertos de hambre, los piojos, la sarna, la chincha, todo lo que ellos traían. Como llevaron a Haití, qué sé yo qué cosa ahí, el cólera. Y a nosotros nos dejaron la droga con la invasión del 65. No, pero lo peor que... Entonces lo peor que tiene esto es la posición del PRM, que es el socialdemócrata. Porque no es que no coja la corrupción. Es lo único que sabe hacer en esta vida, es eso. Y dice su... El mayor partido de oposición acabó con la comisión. Insultó a todos los miembros de la comisión, el PRM, a Pepín Corripio, gente que le ha dado siempre la mano. Porque los periódicos de Pepín, principalmente el periódico hoy, siempre ha estado al servicio de sus causas, que me parece muy bien. A Pepín, a Pedro, a Percio, han insultado a todo el mundo, le han dicho de todo. Una comisión complaciente, vendía el gobierno. Eso es el PRM. Y le dice la marcha, a la ley, no compre la tierra del Estado. Usted lo que tiene que hacer es declararla de utilidad pública. Hacen una comunicación, la Marcha Verde ahora. Salió hoy en Diario Libre. Y le dice tantas cosas a la comisión, que Pedro Brache, le dijo, al PRM, le dijo, váyanse a la procuraduría, lo que ustedes encuentren, muy tranquilo, porque ¿qué tú le vas a contestar? Lo que ustedes encuentren, váyanse a la procuraduría y llévenla y presenten la prueba responsablemente a una rueda de prensa, porque yo creo que a base de rueda de prensa esta valla, de irresponsables y de abusadores. Ustedes no se dan cuenta que todo es una agenda. Ustedes no se dan cuenta de esa parte. Ustedes que son dique los socialdemócratas. Ahí no hay dos cheles de juicio, ahí no hay dos cheles de juicio político, profundo. Ahí lo que hay es bla, 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 Faride, que es una estrella, Faride, mi hija, ocúpate también de otra cosa, mamita linda, digo yo. que el informe no ha terminado de publicarse el informe, ya Faride está opinando, ella aquí, por favor, mi hija. Buen. Mira, periódico, gracias por traerme el periódico. Alarma en Dajabón por ingreso masivo de haitianos ilegales. Eso es de hoy. Periódico el día. Alarma, alarma en una zona fronteriza, en una zona fronteriza, que es el pan nuestro de cada día, ver los haitianos entrar y salir como si fuera de su casa, ¿por qué está su casa? Los inmigrantes son llevados a fincas agrícolas de la zona. Incontrolable. Así continúa el trasiego de haitianos por la frontera con Dajabón, situación que está causando preocupación en diversos sectores de esta provincia que consideran que la problemática se les ha ido de las manos a las autoridades. Luis Sabinader ayer dijo al día, Luis, que se opuso a la sentencia, y se oponen que sectores políticos y sociales de la provincia le expresaron su preocupación por la creciente migración de haitianos que cada día llega al territorio nacional de manera ilegal. Dice que de acuerdo a los representantes locales, los haitianos son trasladados hacia fincas de Guayubín, Santiago Rodríguez, Santiago y otras zonas aledañas dedicadas a la agricultura. En un video enviado a este diario se observa la forma como los indocumentados son ingresados en motores para ser llevados a propiedades de cultivo. Entre los ilegales hay mujeres y niños. En las motocicletas se transporta entre tres y cuatro personas. ya el PRM ¿se dieron cuenta ustedes en el PRM? Ve y díganselo a la dirección de ustedes a la dirección que ustedes tenían antes vayan y díganselo a unos cuantos de ellos vayan y díganselo porque ahora es el PRM el diputado de Dajabón por el PRM Darío Zapata denunció en abril pasado que la migración haitiana se intensifica aceleradamente y que puede constituirse en una invasión. Ahora ahora cuando ustedes apoyaron hace 20 años atrás cuando ustedes eran PRD y no el PRD la dirección una dirección que tenía el PRD que dijo Tony Peñaguaba esos afrancesados yo sé lo que Tony dijo que apoyaban toda esa política del Departamento de Estado y después vino Lionel a apoyar toda esa política de privatizaciones porque así es que han estado los presidentes de este país y mira la vaina que tenemos nosotros encima a todos mis amigos que están ahora mismo en una situación difícil yo les mando un abrazo a todos y yo espero que salgan bien y que puedan demostrar su inocencia al procurador lo entiendo muy valiente está jugando su rol ojalá lo haga lo siga haciendo como tiene que ser gracias a ustedes por estar con nosotros recuerden que nosotros estamos gracias al grupo rica cada vez que tú compras un producto rica ya sea un jugo una leche un queso que tú estás haciendo una mantequilla que son excelentes productos pero estás contribuyendo a darle empleo a los dominicanos que es lo que a mí más me preocupa en el mundo porque es de la única forma que se sale de la miseria no es dando bonos es buscando trabajo decente y educación buena por el lado que está haciendo la educación el gobierno muy bien y lo que Navarro está haciendo muy bien y ahora tenemos que darle educación y trabajo a la gente rica contribuye con esto bien por rica y por supuesto recuérdate que Plaza Lama está ahí con todo lo que tú quieras hoy es jueves jueves del ahorro en óptico viedo porque compra los cristales monturas gratis jueves del ahorro en óptico viedo las clases de matemática Capul la está dando y por supuesto el Kipe Tía Badía el Kipe Tía Badía es el verdadero Kipe Libanés está en los coffee shop de café Santo Domingo que es tu marca país tu marca café Santo Domingo y se vende esta parcela residencial en Cerro de San Cristóbal carretera la toma San Cristóbal tiene su título está totalmente legal limpia precio especial llámenos por teléfono si usted la quiere ver puede también ir a ver la parcela señores nos vemos muchísimas gracias a ustedes chau 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 chau